Vale chicos, chicas ¡Vamos a Las Vegas! Esta es Becky ¿Esto cómo se baja? Bueno, tengo un lío porque este es el otro coche El que nunca utilizo porque ya que iba con el señor coche ya he dicho Este no me gusta Bueno, que nos vamos a Las Vegas Ya estamos súper emocionadas Son como las ocho y media, nueve Antes de lo que teníamos previsto O sea, que llegaremos sobre las siete de la mañana O así Llegaremos Walking Dead Pero no pasa nada porque estos viajes os he dicho que siempre son así No se duerme pero se disfruta, se vive, se viaja En fin, que cuando estemos llegando No creo que grabemos por la autopista Porque es una tontería Pero cuando estemos llegando Y os grabaremos todo ¿Estás preparada? Vale, es que me parece esto bastante gracioso Porque tenemos que poner el GPS Y le he dicho ¿Dónde vamos? Y pues a Las Vegas O sea, no tenemos punto fijo ni nada Porque aterrizaremos seguramente ya para desayunar Así que nada, aquí lo tenéis Las Vegas Ocho horas y cuarenta y nueve minutos Quinientos setenta millas Pues chicos y chicas Nos vamos a Nevada A Las Vegas Locos Es de locos poner Las Vegas Y no saber dónde ir, ¿verdad? Nos quedan tres horas y veintinueve minutos Y de repente me han empezado a picar un montón Un montón de los ojos Me he tenido que parar aquí en la cuneta Súper triste Y nada El problema es que Miradme, no tenemos nada para Tenemos ahí un trozo de papel Bueno, y os vamos a enseñar esto Que nos ha salido gratis Esto, este y otro más Nos ha dicho el chico de la gasolinera Muy majo En plan Ah, pero ¿Queréis? ¿Cómo es? ¿Qué se dice? ¿Chocolate caliente? Y otras Ah, pues vale Es gratis Y otras Sí queremos Nos apetece un montón Lo más gracioso de todo Es que no tenemos hotel Para Las Vegas Porque aquí la que está grabando Ha cogido un hotel en Nuevo México Entonces, bueno Pues ahora que tenemos hotel Estamos ahí Apalabrando otro Pero amor Muy gracioso Y nada Voy a cortar Porque se nos van a llevar por delante Y ya ni hotel Ni vida Ni nada Buenas noches Nos hemos parado aquí A los homeless Total Yo no sé ni qué cara tengo Porque como me ha dado el picor ese Pensaba que me moría Mirad chicas Y chicos Hemos echado gasolina Y nos hemos parado A dormir dos horitas Porque son las tres Y vamos a llegar igualmente A Las Vegas a las seis de la mañana Super Walking Dead ¿Qué vamos a hacer allí? Así que nos hemos parado aquí Mirad Esto es glamour Glamour Uy Que suena Que suena ¿No nos has oído? ¿O has sido tú? Ay Dios mío Ella dice que se siente como un homeless Es lo más natural del mundo Pararse A dormir Y nada Ya tenemos hotel Bueno Ya tenemos el hotel De Las Vegas Vamos a descansar ahora un ratito Y Continuamos Que nos quedan tres horas de camino Nada más Así que vamos a dormir aquí En nuestra suite privada Que la vergüenza dice Con la vergüenza Ni se come y se almuerza Creo que si nos asesinan Pues que os queremos Si algún día veis este vídeo Claro ¿No sabéis lo que nos ha pasado? Teníamos una reserva hecha En Nuevo México ¿Vale? Porque una de las dos Se ha equivocado Y ha hecho la reserva En Las Vegas de Nuevo México Entonces No teníamos habitación Para hoy Hemos hecho otra reserva Que era solo para una persona Y eran 78 Y tantos dólares O sea que le hemos tenido que cancelar Y a última hora Hemos tenido que coger En el hotel Circus 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 Que es una pasada La verdad Pero bueno Nos ha costado un poquito más cara Nos vamos al bufet A desayunar como cerdas Son las 8 de la mañana Y en cuanto desayunemos Vamos a empezar a caminar Para ver lo máximo posible Y aquí hace un frío del carajo Nos hemos traído vestiditos Y cosas así Y no nos lo podemos poner Porque hace frío Hace mucho frío Y bikini Tía Pool party ¿Dónde? ¿En el polo norte? En fin Vamos a desayunar Y veremos la vida Es que no puedo ni hablar Cuando desayunemos Vamos a ver la vida Mira se está partiendo el culo Uy Se está partiendo el culo Pero la voy a matar Pero la voy a matar Vamos a ver la vida Con mucho más color y sabor Si no nos pasa algo más Que esperemos que no ¿Quieres decir algo? No Mejor Mejor que no digas nada La quiero en realidad Vale vamos a ponerle ¿Ya está? Creo que ya está Vamos a contar La experiencia tan horrible Que llevamos Horrible Hemos llegado al hotel Sí Súper pronto A las 8 de la mañana Y el check-in lo teníamos A las Bueno sí En teoría a las 3 Bueno Hemos pagado 20 dólares Por el buffet Y nos hemos puesto como cerdas Vale Todo muy rico Todo muy rico Sobre todo el huevo ese asqueroso Eso es lo que más Lo que ya te producía el vomito Sí El hotel es una pasada O sea pasada Tiene casino Tiene montaña rusa Piscina De todo Y ahora nos hemos venido A una cúpula que hay llena de neones Pero nos hemos tirado como una hora Para poder aparcar Entonces bueno Esperamos que merezca la pena Y poderlo grabar Porque si no Entonces ya me hago el harakiri ¿Cómo se dice? El harakiri El harakiri Aquí directamente Y ya está Y ya está Nuestra primera parada Y lo que no os podéis perder nunca Si venís a Las Vegas Es la calle Sí ¿No? Es la Fremont Spree Bueno Estoy buena yo Fremont Street Experience Y es una cúpula Llena de luces de neón Y llena de tiendas Y llena de tiendas Y es una cúpula que hay llena de neones Y es una cúpula que hay llena de neones Y es una cúpula que hay llena de ondas Este es otro de los sitios que no os podéis perder si venís a Las Vegas Y se llama Bonanza y es la mayor tienda de souvenirs Mirad, lo veis Aquí podéis encontrar de todo en plan lotes de 5 por 1 dólar, 5 por tal Es genial Yo voy a ver si encuentro cosas Mirad, os hago una panorámica Por fin estamos en la habitación Mirad qué habitación Qué fresquito, ¿verdad? Os hemos dicho antes, me voy a poner así Os hemos dicho antes que hacía mucho frío Bueno, pues lo retiramos Hace un calor que te mueres Ay, mira Vale, y delante tenemos el hotel de Trump Me parto Bueno, este es nuestro hotel Es el Circus Y bueno, estas son nuestras vistas Tampoco es nada maravilloso Pero mirad ese de allí Este es el hotel de Trump Y mirad, os hago un room tour de la habitación Estas son las dos camitas Dos camas grandes Esta es la ventana Una mesa Un armario grande Con una tele Que no utilizaremos Porque estamos muertas Bastante que tenemos fuerzas Para respirar Y este es el baño A ver Mirad Tiene la ducha Y este es el baño Ven, Becky Estas son nuestras pintas Todavía seguimos sin cambiarnos O sea, hemos hecho el viaje así Seguimos así No hemos comido Somos bellas Sí, yo que me he puesto una cara de fantasma antes Sí, lo único que hemos hecho esta mañana Ha sido Lo único que hemos hecho esta mañana Ha sido Que hemos hecho Realmente Ah, sí Hemos ido a ¿Cómo se llama? Fremont 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 Street Que es todo el boulevard Lleno de neones Lleno de tiendas De casinos Porque es que aquí Por metro cuadrado Hay tres casinos Si no hemos visto casas apenas La gente aquí no vive Vive en el casino Yo creo Tiene los suburbios Tía, debe de ser Porque vamos Y luego ¿Qué más? Y luego Bueno, ya nos hemos hecho Nos hemos hecho el esquema De todos los hoteles Que vamos a ver Y en este hotel En este hotel Que es el Circus Circus Tenemos la montaña rusa Cubierta más grande del mundo Y tenemos que probarla Tenemos que probarla Tía, así tan cansada Que se me han puesto los ojos Siempre Claro Debe ser que me estoy empezando a morir ya Bueno, ve aquí Así, face to face ¿Qué te ha parecido Las Vegas? Está muy bonito Es bonito Vente para acá No huyas A ver, yo me he llevado un poquito desilusión Os cuento por qué Porque pensábamos que iba a estar todo un poquito más Como, bueno, yo me lo imaginaba siempre como en las películas, ¿sabes? Sí Como que todo así Tipo Times Square Sí Tipo Times Square Así exactamente O sea, todo junto Y que te puedes hacer un tour y verlo todo Bueno, pues es como muy dejado Como muy separado Está todo muy separado Y además no hay casas Hay muchos parking Muchos casinos Muchos casinos O sea, nos imaginábamos que iba a haber casinos Pero no como, como hemos visto Pues es que las películas igual te dan una cosa Hombre, claro Pero te enseñan una cosa ¿Qué película has visto? Reza con las Vegas, ¿no? Sí Claro Salna y liando la partísima Bueno, tenemos planeado Hay piscina Pero no sé si nos va a dar tiempo a usarla Tenemos planeado Bajar ahora a comer algo al McDonald's O al Starbucks O lo que sea Ducharnos Relajarnos un poquito Y nos vamos a hacer todo el tour de los hoteles Mañana por la mañana también tenemos tiempo Para ver alguna cosilla Antes de irnos a Gran Cañón Y lo más importante es Que esta noche nos vamos al casino Que lo tenemos justo debajo Tenemos justo el casino debajo Justo en el hotel Y si metes un dólar en la máquina Te dan una bebida gratis Te dan una margarita Un mojito Y vamos a aprovecharnos de eso Ya que no nos entra desayuno Estamos muy desilusionadas Pues sí Vamos a aprovecharnos Que estamos en Las Vegas Y lo que pasa En Las Vegas Se queda en Las Vegas No me he podido hacer mi tatuaje Que quería hacerme un tatuaje Pero me han dicho que cuesta 120 dólares Digo Estáis locos Por una cosa pequeña que me querían hacer Una cosita aquí de nada Nada 120 dólares Me lo hago yo, ¿sabes? Con jena Bueno, luego seguimos contando Que necesitamos energía Un poco de... Uy, que caigo Un poco de café Un poco de comida Comida, relajarse Y ducharnos Que olemos a cerdo muerto Así os lo digo No me oláis Oláis, oláis Luego sigo contando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!